¿Por qué cuando hay dificultades, hay problemas, hay cosas en nosotros en este mundo, lo primero que hacemos es apartarnos de Dios? Peleamos con nuestros hijos, no voy a la iglesia porque estoy desanimado. Peleamos con nuestra pareja, no hay dificultades, no puedo ir, que ansiedad, que estrés, que depresión. A nosotros, nuestra familia nos da la espalda. Es más, la palabra de Dios nos lleva a que los primeros que se levantan en contra de nosotros, ¿quiénes son? Familia. Y más fácil tú y yo le damos la espalda a Dios que al ser humano. Aceptamos más fácil que el ser humano sea nuestro jefe o nuestra familia nos exhorte y nos confronte que aceptar más fácil que una exhortación y una confrontación de parte del Rey. Nos cargamos, nos enojamos y hay aflicciones porque la palabra lo dice. Hijos, es que miren, nosotros somos tan ilógicos que la palabra, y miren lo que dice, la palabra de Dios dice en el mundo tendréis aflicciones, ¿cierto? Pero dice, pero confiar que yo he vencido el mundo. Y somos tan ilógicos que tenemos aflicciones y lo primero que hacemos es apartarnos del que ha vencido el mundo y nos da la victoria. Hijos, y te digo algo en el nombre de Cristo Jesús, por más que tú huyas y abre tus oídos para que me escuches, por más que tú huyas, por más que tú no quieras, por más que tú te escondas, Dios va a cumplir el propósito contigo. Y si fuiste llamado para ser pastor lo vas a hacer, si fuiste llamado para profetizar lo vas a hacer, si fuiste llamado para ir a las naciones lo vas a hacer, todo lo que Dios habló y determinó para ti, así tú corras, así tú huyas, así tú no quieras, Dios lo va a cumplir. Lo único que tú estás haciendo en este momento al huir del propósito de Dios es que es retrasar el cumplimiento del propósito de Dios. Es lo único que estás haciendo porque ahora lo vimos, todo lo que Jehová determinó para ti, nada ni nadie, ni siquiera nosotros mismos vamos a hacer que se impida esa gloria de Dios sobre nosotros. ¿Quiere subir del propósito de Dios? Vaya, siga huyendo, a ver a dónde se puede esconder de Él. ¿Qué pasó con Jonás? Y ustedes lo saben, no quiere el propósito de Dios, no quiere cumplir el llamado de Dios, no quiere acudir al llamado de Dios, siga corriendo, siga negándose, siga escondiéndose, siga ocultándose.